Hola a mi canal, hoy les voy a mostrar mi colección de mochilas Empezamos con esta Esta, mira, bueno, yo iba al palet y esta mi mamá la compró en una plaza Está bien bonita porque es rosa Tiene su asa para que te la cuentes Tengo esta, que es de leopardo, que mi mamá también me la dio Bueno, me la regaló y así se cuello Y tiene dos pompones Esta también me la regaló mi mamá Esta es diferente, es como medonda Y acá también hay otra Que esto es una cartera Esto es de Mazatlán Y así es por dentro también Tengo esta de Kissy Que tiene así por dentro Tiene un espacio pequeño Acá para que te la cuelgue Tengo esta, que es más grande Que creo que ya salga un día Este es por atrás Y este es por al frente Así se le abre Y así es por dentro Tengo esta bolsita Yo creo que es mi mamá Y ella me la regaló Este es un pedazoso Y así por atrás Tengo esta Tengo esta Que está chiquita y es negra Tiene una muñequita Aunque tiene un llavero Y acá también Bueno, esto es como para colgar algo Y acá con el pelo Es así Tenemos también esta de Kitty Es como hawaiana Tiene un pedazos lacitos Y es también como la otra Tiene un espacio pequeño Y así Tiene un espacio que te la cuelgue Tengo esta Que es más grande Esa es para la escuela Es de casa sin bellitos Y acá tiene un llavero Acá también Y aquí por dentro Y aquí también se me preocupa con ella Acá también se me ha hecho una noche Y así es por atrás Esta es de playa Esta es la compramos Cuando pusimos a Mazatlan Que tiene aquí como sol Y así es por atrás Y así es por arena Tengo esa chiquita También me coló Kitty Es rosa Y esto de aquí Es muy puro al frente Y aquí Y así es también Tengo esta mochila Que es nada que mande Así es por atrás En tus brazos Y esto está más grande Que aquí todo Es para que le eche su agua Tiene otro compartimento Aquí uno más chiquito Para guardar Como no sé Teléfono Tile Tiene otro compartimento Y también este Más chiquito Y también este También Esta me gusta mucho Porque es como Entre flores Y negras Y blancas Esta me la regaló Mite a Ceci Y está bien bonita Esta me la regaló Cuando ya era Primero De primario Esta es de mollins Acá tiene su compartimento Chiquito Y acá Tiene para que le fuentes Algo Y aquí es para Arruento ¿Qué es para atrás? Y por último Ah no Bueno esta ya la voy a mostrar Esta Dámene que es la penúltima Esta Yo me la compré Con mi mamá Y esta yo Ahorita Porque es como Rosita Tiene verde Azul naranja Aquí es por atrás Y cuando tú Es que es cuadrada Acá tengo yo Mis libros Y aquí es como Se gasta Y cierro Acá te la puedes colgar Y tengo esta chiquita Que es de flores Toda rosita Miene con sus asas Un espacio pequeño Y aquí otra Y ya eso es todo Espero que este video Dale like a la segunda parte ¿Ya?